liberarnos gracias Jesús por liberarnos gracias Jesús no hay con que pagarte mi rey no hay con que pagarte Señor mis hermanos no hay con que pagarte definitivamente no hay con que pagarle mi hermano y ojalá que usted o ni a mi se nos olvide eso tremendo lo que Cristo hizo mi hermano es una realidad como se va como vamos usted y yo a negar bueno a menos yo me considero así como yo voy a negar lo que Cristo hizo por mi mi hermano si lo estoy viviendo si lo estoy viviendo en carne propia mi hermano wow negar eso bueno es estar no loco estar loco uno o no haber nacido o no tener la revelación de lo que realmente Jesús hizo por nosotros es tremendo es tremendo hermano sabes que y hay gente así hermano Alicia hermano Alicia hay gente así wow que que no parecen no parecen eh no se dan cuenta no se dan cuenta no se que lo que Cristo hizo eso es algo que no tiene precio y eso es algo que wow toda la vida nosotros tenemos que agradecer eso toda la vida toda la vida hermana Sandra si o no mandalena igual si o no es 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 o sea Dios mío yo no puedo olvidar esto créame mi hermano vamos a hablar un tema un tema importante hoy pero déjenme ustedes decirle algo expresarle a ustedes de de a profundo corazón de mi corazón a los cautivos mis hermanos es y a los pobres yo no puedo olvidar lo que Jesús hizo a Roberto no puedo olvidar lo que Cristo hizo por mí no no hizo no puedo no puedo y y eso es lo que a mí me motiva a continuar esa es la verdad me motiva a continuar yo creo que hay gente que no continúa en los caminos de Dios es porque realmente no tiene conciencia de lo que Jesucristo hizo por ellos no tiene conciencia no la verdad que se acuerdan que que Jesucristo sanó a 10 leprosos es tremendo personas que en ese entonces creo que todavía no sé lo apartaban no tenían o inmundos tenían que vivir aparte eran es tremendo la sociedad no aceptaba por ser tan horrible eso lo que esa enfermedad mi hermano Roberto y uno solo fue que vino a la gracia a Jesucristo por lo que porque fueron sanados fueron sanados wow tremendo 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 ay Dios mío que no seramos nosotros uno de esos mi rey no seramos nosotros nada en absoluto que Dios nos cuide que Dios nos cuide mi hermano que Dios nos cuide tenga misericordia nosotros si si alguno se echa para atrás se le para atrás de hecho el tema de hoy es bueno es una cadena mundial de oración usted sabe que es una cadena mundial de oración pero aquí aprovechamos enseguida porque yo sé que hay gente que quiere buscar la liberación la sanación y está bien y de hecho este programa es para eso pero a la vez mi hermano le damos palabra de Dios palabra de aliento palabra de esperanza mi hermano palabra de vida que es la palabra bendita de nuestro señor Jesucristo la Biblia entonces a que hacemos eso y de paso también le damos la oportunidad a que usted invite personas que no conozcan de Jesucristo o que estaban alejados o están alejados de Jesucristo de su palabra de la Biblia todo referente a la cosa de Dios para que usted lo invite y aquí acepte a Jesucristo porque aquí hacemos las oraciones de fe así que mi hermano esta es tremenda estrategia que Dios levantó así que aprovechelo aprovechelo hay que hacerlo y de paso aquí hablamos acerca de la escuela de liberación de guerra espiritual y de los libros que queremos que todo todo el mundo se capacite en esta área de liberación porque es importante es imprescindible y urgente que todo cristiano lo obtenga tenga este conocimiento aquí porque mi hermano estamos en una batalla real real 24 horas al día mi hermano una batalla donde Satanás con sus entes demoníacos y sus personas que usa él brujos satanistas nos quieren destruir no van a poder no van a poder contra la iglesia nadie puede porque es de Cristo pero mi hermano sufre mucho cristianos que están siendo atacados y no saben cómo defenderse muchos sufren de demonios de depresión pesadillas dolores de cabeza dolores en el cuerpo cánceres diabetes tumores y la mayoría son puestos por los entes demoníacos los demonios mi hermano y mi hermano entonces por eso que todo el mundo debe saber esto porque quiera o no quiera lo van a atacar y tiene que saber defenderse y aparte de eso que usted se entrene para que usted ayude usted usted ayude a esa persona que necesita liberación esa sanación en el nombre de Jesús si usted se capacita usted que la ha capacitado en el nombre de Jesucristo de usted ayudar a esa persona mi hermano y me van a perdonar personas que a veces quieren que uno lo ore uno lo ore uno lo ore y yo le digo a ellos mi hermano mi hermano mi hermano si yo te voy a ayudar si pero es que uno solo yo solo no puedo hacer esto necesitamos que usted también estudie usted aprenda liberación usted va a ser libre pero también usted póngase póngase usted a trabajar un obrero y ayude también a otros entrénese a que era los libros si no quiere usted comprar libros ni estudiar en la escuela porque hay muchos así en la viña el señor y de todos todos lo quieren gratis todo ahí en la página en youtube ahí tenemos más de 5000 videos de liberación de guerra espiritual que usted lo puede estudiar todo el tiempo mi hermano y aparte también tenemos las 24 horas la radio en canal de televisión y radio ahí en cristolibera.org o sea que todo eso está disponible para usted mi hermano así que así que me va a perdonar pero yo le digo a la gente así hay gente que no le gusta ah entonces para que usted me ore tengo que yo estudiar entonces pero Cristo Cristo no lo hacía así tremendo no entienden que el objetivo de este ministerio no solamente es expulsar demonios sino es que enseñar a expulsar demonios en el nombre de Jesús este es este ministerio para eso este ministerio para eso si porque hay gente que no entiende mi hermano o gente que no entiende pero es que Dios quiere usarlo quiere usarlo a todo a todo lo que quiere usar y él dijo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre expulsarán demonios así que esto está disponible para todo el mundo y es el interés de este ministerio así sencillo es este es el interés de este ministerio porque este ministerio tiene algo en particular que la mayoría no tienen cuál es de que este ministerio es para enseñar para entrenar al cuerpo de Cristo ok implica que este ministerio no para que se encentren únicamente en mí que yo soy el que hago liberación campañas de conferencia yo solo está bien planes de Dios pero este plan de Dios con referente a este ministerio no es así no es así lo tengo yo bien pero súper claro este ministerio no es ropa que ropa que roya vaya a un estadio y lo llene y a la gente sea liberada sanada no no Dios tiene su gente a esta persona lo usa así gloria a Dios pero en este plan este ministerio específico yo tengo bien claro que no es así sino para que usted también haga lo mismo y de hecho por eso gracias a Dios que la hermana Magdalena de Cali ya hace liberación tremendo la hermana la hermana Mirta para ver quién más aquí que están conotados aquí conozco aquí muchos ya hacen liberación ya hacen liberación así tranquilamente ahora me enviaron una liberación tremenda liberación que hizo la pastora Griselda y así diariamente recibo libera uno me envía testimonio liberaciones de la gente que ha sido liberada gente que ha sido sanada 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 hermana Sandra ahí en Bogotá en Colombia ella hace liberación ya y ya tiene un grupo que ya le está enseñando ella o un conjunto con ella estudiando liberación para ayudar a otra gente esto es así este ministerio es así es una gran bendición y créanme que esto es una gran bendición esto una gran bendición solucionando problemas cuando yo escucho a la persona que sufre que sufre de ataques explécticos eso no es nada tranquilo ese es un demonio que está ahí hay que expulsarlo se expulsa el demonio se acaba el cuento ah entonces ahora me estuvo ahora me estuvo ok yo voy ahora tranquilo tranquilo pero el cuento es que yo ese es un objetivo solamente mío de Roger Muñoz yo lo que hago a veces es que yo lo transfiero a otras personas que iban cerca o están disponibles para que le haga liberación gente capacitada por este ministerio esto es esto es así esto es así y pero el objetivo principal es de que la persona también aprenda liberación incluso ahora aprovecho enseguida a decirle a los pastores o la persona que quieren que uno vaya a darle conferencias a la iglesia a la iglesia les explico a ustedes lo voy a adelantar a ustedes parte cómo funciona esto acá con particularmente con este ministerio no es nada de orgullo en absoluto orgullo wow orgullo nada yo voy a la cruz siempre mi hermano no es nada de orgullo no es nada de prepotencia que se la tira uno de masa que allá no al contrario a mí eso no me da nada yo me gozo cuando la hermana o el hermano está haciendo liberación y todos son grandemente al contrario lo impulso más a que le den más y a ustedes les consta eso que yo siempre les impulso a ustedes denle denle monte la liberación denle en conferencias pongan radio todos los impulsos de ustedes porque es necesario bien entonces ustedes declararles un poco acá como opera la parte cuando alguien quiere que uno vaya porque hay gente que invita invita pero repito no es orgullo lo que voy a decir pero es la realidad ok cuando yo empecé este ministerio este ministerio no teníamos libros no teníamos lógico no había material para esto no había material entonces yo iba me invitaban yo iba a las iglesias y duraba hasta una semana entera enseñando liberación y hacia liberación tremendo Dios me uso ahí gloria a Dios por eso ok y daba yo tan con todo liberación todo estoy enseñando enseña enseña ok bien pero las cosas han cambiado han cambiado pero para bien antes no existía no tenía material pero en el transcurso de los años he hecho material lo cual ya tenemos tenemos ya 28 libros tenemos la escuela ahora mismo la escuela liberación donde la persona se puede entrenar entonces que es lo que le digo yo al pastor la persona bien le digo que es lo que ven acá tal tal le digo ok usted primero tiene que hacer esto ok usted tiene que adquirir los libros aunque sea un juego de libros la idea que lo que voy a es a enseñar voy a hacer es un escaneo voy a un repaso de todas todas las clases que están ahí y también como dios siempre nos revela siempre que hace el diario nos revelas todo muchas cosas de frente a liberación y enseño pero voy a hacer un repaso de todo lo que está ahí implica de que antes que yo vaya allá al lugar las personas tienen que tener los libros tienen que tener los libros aunque sea un juego pero que tengan los libros y que ya han visto muchos videos míos de liberación eso es importante cosa para no tener que yo darle desde el principio todo no, 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 no ya hay un material ya ya hecho para que la persona adelante en todo eso entonces pastores todos los que no digan si por favor no dejan un orgullo pero se requiere que ya ustedes tengan un material allá para que te vayan estudiándolo ya principalmente los el pastor la familia pastoral y los líderes los líderes esto es importante ok cuál es el objetivo de que yo voy allá ya los pastores ya ya los líderes saben de liberación le explico un poco más de liberación pero no no todo el día ni todo ni todo toda la semana ya un poco el contenido más corto y les hago a todos un escaneo un escaneo y ya hay chavos demonios ahí que casi siempre encuentro demonios ahí encuentro demonios los líderes y le hago un escaneo sanidad todo ven el pobre de dios ahí pero esa persona ahora y también a la iglesia le hago un pequeño escaneo pero ya esas personas ya aprenden liberación ya fueron liberados y ellos ahora ellos van a hacerle liberación al resto de la iglesia van a darse liberaciones en los barrios en los pueblos a otras iglesias ya ellos siguen allá haciendo la labor este es lo que se está esto es lo que es el ministerio esto es lo que es el ministerio y así funciona y así es correcto correcto yo no quiero ir a un lugar a dar de nuevo todo no 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 por favor tengan los libros allá y todo es todo ok es todo ok yo quiero que esto yo quiero que esto se propague que esto se multiplique esto es el solo objetivo que queremos todo mi hermano así que hermano Dios me lo va a ir a abandonar oye claro amén es un apoya esta obra entonces por favor esto es lo que es o que esto es lo que este ministerio este ministerio es de enseñar de entrenar y para que esto se multiplique haciendo lo que Jesús le dijo o Jesús hizo y también Pablo le dijo a Timoteo Timoteo búscate personas idóneas enseñables que aprende que enseñen también y muéstrales a ellos enseñan ellos todo lo que yo te he enseñado a ti Timoteo para que ellos también aprendan y también ellos también enseñen a otros a hacer lo mismo Timoteo lo que te quiero decir Timoteo es que que este ministerio de Jesucristo debe seguir yo ya estoy listo para morir pero esto tiene que continuar hasta que llegue a todas las naciones así que Timoteo pila pila a multiplicar esto exactamente es lo que estamos haciendo acá multiplicando esto multiplicando esto Zulma ya Zulma es una tremenda guerrera de Dios ella está multiplicando eso en donde quieres tú en Paraguay en Paraguay este es el objetivo que todos vayan mi torino todos Roberto todos vayan vayan a enseñar esto enseñar esto así sencillo y saber pastor como donde yo asisto no creen en la liberación si hay gente que no cree en liberación pero el consuelo de Jesucristo el Jesucristo liberaba y todas las cosas y ya vamos a decir no crean en él así que tranquila esto es de paciencia incluso lo que vamos a predicar hoy tiene que ver con referente a eso ok resistí la prueba y recibí la corona bueno ya les predico a ustedes ya bien oh wow tremendo les explico a ustedes muchas cosas aquí hermanos y no oramos en conjunto vamos a orar en conjunto aquí para que el señor que apenas comenzamos que apenas comenzamos aquí dentro Dios mío Cristo Jesús mi Rey mi Dios estamos en tu presencia tú eres bueno tú eres bueno tú eres bueno hombre tú eres muy bueno señor tú crees que todo el mundo sea libre que todo el mundo aprenda que todo el mundo mi Dios todo el mundo Jesús es tu corazón señor bendito alabado eres Jesús Naceré Rey Rey en tu nombre en el nombre de Jesucristo desbaratamos destruimos todos los ataques que tengan el diablo contra nosotros brujería santería altales lo que sea todo lo destruyo mando fuego todos los quemo las velas también las destruyo en el nombre de Jesucristo anulo toda la orden que Satanás haya enviado contra nosotros contra los que están conectados ahí a mí familiar en ministerio toda orden del infierno toda orden del segundo cielo lo que sea todas esas tramas son abortados destruidos en el nombre de Jesucristo ahora declaramos todos los hermanos atados encadenados y enviados para lo más profundo del abismo en el nombre poderoso de Jesucristo no aceptamos que no haya ningún demonio dando vuelta aquí ni en mis hermanos ni en su casa ni en su mente no tiene ningún derecho legal de estar así que fuera de inmediato en el nombre de Jesús y suelta de mono la economía en familia de mis hermanos en el nombre de Jesucristo fuera de ahí en el nombre de Jesucristo rey de mi Dios estamos en tu presencia Jesús bendito alabado rey úsame Señor úsame Rey para este mensaje mi Dios que dé esperanza que dé bendición Señor hablando tu reino en Jesucristo para tu honra y gloria wow mis hermanos gloria al Señor el Señor es bueno es bueno es bueno escuchen por favor este ministerio y cada palabra que se diga aquí por favor analicen cada palabra que se expresa aquí así que hermano Azulma hermano Roberto vamos mis hermanos a analizar todo lo que dice aquí porque hoy va a ser tremenda bendición de bendición de bendición wow wow a ver aunque dice aquí que tiene que ir menopausia estoy por entrar a menopausia bueno cosas de mujeres ese es otro rollo ahí ya ok ok bien vamos aquí entonces vamos aquí escuchen este ministerio para esto aclaro el ministerio y seguimos aquí y seguimos aquí mi hermano que apenas comenzamos hermano Juan Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga mi hermano vamos con todo en el nombre poderoso de Jesucristo resistir la prueba y recibe la corona ese tema es bueno ven buscando en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 12 en adelante tremendo mensaje que Dios nos envía a todos nosotros así que hermano recibe eso que hace de gran bendición mientras por favor escuchen lo de este ministerio Cristo Libera Internacional nace en el año 2011 como un ministerio de liberación y sanidad que con la guía del Espíritu Santo ha formado un equipo organizado a nivel mundial para dar entrenamiento y soporte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con más de 15 años de experiencia nuestro director y fundador el pastor Roger Muñoz ha realizado más de 10 mil liberaciones e inspirado a miles de estudiantes que alrededor del mundo se capacitan en la guerra espiritual vía internet además existen ya más de 50 escuelas en diferentes países del mundo que están instruyendo y libertando a la iglesia del Señor esto es el propósito de mi Señor Jesucristo entregarle esto a ustedes para que ustedes se capaciten en liberación el método de liberación aplicado en este ministerio ha sido desarrollado basado en la palabra de Dios recopilado de diferentes libros de la Biblia y experiencias vivenciales del pastor Roger Muñoz que guiado por el Espíritu Santo y sus revelaciones conduce hasta el día de hoy a su iglesia a vivir en victoria santidad y en el poder y en el poder por el Espíritu de Dios y el pacto y el pacto de sangre de Jesús es para todos los cristianos este hombre cristiano así que el pacto de Jesús le colocó a él totalmente por lo tanto el pacto tuyo quedó totalmente invalidado no existe más cuando yo empiezo a decirle el demonio eso bajó la cabeza y se fue el hombre fue libre desde ese momento yo he usado y he enseñado el pacto de sangre de Jesús para eliminar todos los pactos satánicos brujos lo que sea que hayan hecho hay dedicaciones a santos todo el pacto de sangre de Jesús son miles de hermanos los que dan testimonios de un cambio radical en su vida iglesias liberadas personas sanadas familias y finanzas restauradas y mucho más el Señor Jesucristo está llamando a sus escogidos a ser parte de este batallón de valientes y decididos que estén dispuestos de dar sus vidas en esta guerra espiritual para traer su reino a la tierra y así preparar a su iglesia limpia sin mancha y sin arrugas para su venida regístrese y tome los cursos y libros de guerra espiritual en www.cristolibera.org así que mi hermanos ustedes son los escogidos para esto gloria a Dios gloria a Dios Dios levantando un batallón de guerreros a nivel mundial y esto apenas es el comienzo porque apenas es el comienzo porque apenas estamos dirigidos haciendo esto para el para el habla hispana hispana y después en otros idiomas gloria a Dios y ahora bien esto esto hay que tener paciencia en esto porque porque estamos hablando nosotros a nuestros hermanos en español y somos latinos todo y aún así no le captan no lo no agarran no agarran esto no agarran esto tremendo por eso hay paciencia 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 bien vamos bien biblia en mano por favor biblia en mano biblia en mano biblia en mano lebro Santiago capítulo 1 versículo 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman wow mi hermano vamos a escuchar esto aquí que dice aquí esto es hermoso lo que dice aquí el señor mi hermano y nosotros debemos tener todo esto en cuenta Frank riquita Daniel Rosa Rondón Dios me la bendiga mi hermana y compartan empiezan a compartir todo den me gusta facebook facebook denle ahí me gusta y lo que está en youtube también en facebook por supuesto compartan 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 ahora y denle ahí denle ahí para que se suscriban necesitamos llegar a millones en esto en el nombre de jesús compartan compartan y también recuerden que estamos en la radio en cristo libera punto re tenemos la radio 24 horas de todo y guerra espiritual oración y todo así que hermano hágalo 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 y también tenemos la televisión también la televisión ahí también 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 wow tremendo que dice aquí pastor en su experiencia sus estudiantes no los han lastimado los demonios en las liberaciones porque yo compré ese libro para ser guerrera pero eso hay que aprender rápido y liberación porque el enemigo va siempre es el trabajo de él es el trabajo de él contraatacar incluso tengo un libro específicamente hablando de eso este como destruir los contraataques demoníacos nos tocó sacar este libro porque para que lo tengan rápido y se pongan las pilas como el enemigo usted me hace liberación a estudiar comente con la cosa de Dios el enemigo no va a gustar y va a querer usted entonces usted pam 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 en el nombre de Jesús aprende estas técnicas y todo se acaba todo se acaba pero eso es importante este es duro duro y esto hasta cuándo es hasta esto es para siempre esto no es que hasta que uno que uno bueno ya luchela ya que es libre y ya a dormir en la hamaca sabrosa la mía un vaso de agua ahí un jugo de limón ahí un pescado ahí porque ya yo voy ya yo vencí ya fui libre ahora sí a disfrutar aquí la playa bañarme todo sabroso ahí no no pila pila que viene otra guerra estamos en guerra otra pelea hay que darle duro esto mi hermano todos los días hermanos todos los días yo lo hago todos los días todos los días esto es pam 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 en el nombre de jesús vencimos ahora pero cálmate que esto sigue esto sí tiene que seguir tú pam 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 peleando peleando la buena batalla de la fe entonces aquí dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que dios ha prometido a los que le aman aquí hay algo importante aquí hay para que ocurra todo lo que dice ahí para que reciba la corona ok la corona de vida o sea esto es una esto es una esto es una una batalla esto es una carrera porque corre pues recibe una corona la corona del campeón ok la corona bien esto es una batalla esto es una batalla se empieza aquí y en el transcurso de ese camino va a haber pruebas va a haber cosas ok importante pero hay algo importante aquí que el señor nos dice a nosotros aleluya que la palabra es hermosa la única forma de llegar a la corona a conseguir la corona al objetivo a ser el campeón a llegar hasta allá dice cuál es una aquí dice aquí soporta bienaventurado el varón que soporta jajaja y dice dice que es bienaventurado o sea que wow ese es un hombre un hombre bendecido un hombre wow tremendo ese es un hombre una mujer wow bienaventurada que soporta resiste es el mismo sinónimo de resistir por qué porque incluso dice enseguida porque cuando haya cuando haya resistido la prueba la tentación aquí es sinónimo de prueba ok esa es clave que analiza este versículo dice el varón que soporta la tentación pero de qué tentación está hablando aquí y explica porque cuando haya resistido la prueba o sea está hablando aquí soportar sinónimo que de resistir tentación sinónimo que de prueba o sea cuando haya resistido la prueba la prueba ahora sí recibirá la corona de vida o sea el triunfo el en este caso nosotros acá la salvación la salvación porque nuestra meta esta es una carrera nuestro objetivo es llegar a la meta y tener el premio que es en Cristo Jesús estar salvo en los cielos sabroso allá ese es el objetivo de todo cristiano la mirada siempre allá 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 y aquí dice que Dios ha prometido a los que le aman si nosotros es una promesa de parte de Dios es un principio Dios nos ama y desea que nosotros que consigamos la salvación para darlo a él todo el tiempo pero nosotros tenemos que hacer algo importante ¿por qué? porque va a haber pruebas va a haber pruebas mi hermano va a haber pruebas de hecho en todo lo que usted se proponga hacer sea estudiar lo que sea va a haber pruebas incluso ustedes saben bien que a nadie le gustan las pruebas a nadie le gustan las pruebas cuando uno estudia cualquier carrera las pruebas en Colombia las pruebas del IFES en la escuela uno está estudiando aquí los exámenes pero los exámenes son necesarios para ver cómo estamos nosotros y nosotros pasamos resistimos nosotros pasamos ese exámen vamos vamos bien vamos bien vamos correcto entonces nosotros tenemos que tenemos que sabemos que haber pruebas va a haber pruebas obstáculos siempre va a haber pruebas el cuento aquí nosotros ese tenemos que resistir resistir perseverar 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 tenemos que ahí ahí seguir 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 mi hermano la la también implica decisión nosotros decidimos tomamos la determinación porque son sinónimos resistir usted tiene que tomar la decisión la determinación usted de seguir va a haber obstáculos pero usted tiene que seguir como usted le digo siempre ustedes acuerdan los obstáculos que tenía cuando Jesús estaba en una casa y estaba así lleno la gente y llegó había un paralítico que una camilla estaba ahí y los cuatro amigos de él de esta persona del que estaban ahí enfermos lo montaron a la camilla y cuando y lo vean los cuatro son de Jesucristo pero cuando encontraron que encontraron que encontraron que la casa por la casa no se podía no podía llegarse a la casa estaba eso lleno pero esta gente mi hermano eso es una prueba de la fe una prueba de la fe y ellos que ellos cogieron por el techo abrieron un hueco y bajaron al hombre por ahí y Cristo hasta Jesús también quedó asombrado por este hombre por la fe de este hombre y por la fe de los cuatro jóvenes esos los cuatro hombres que llevaron a ese hombre en camilla tremendo mi hermano yo siempre le digo y yo siempre le digo a ustedes esto mi hermano cuando tenemos fe tenemos la mirada puesta arriba mi hermano las pruebas los obstáculos no existen no existen por otro vamos a pasar esos obstáculos igual que estos hombres había tremendo obstáculo real pero ellos no vieron esos obstáculos otros dirán bueno ya no podemos llevarte ahí ni modo hermano está la casa llena de Jesús no hay forma de entrar ahí no ellos se idearon y llegaron allá pero eso es importante cuando toman la decisión la determinación de hacer lo que sea pero más en las cosas de Dios uno debe continuar debemos continuar continúe continúe si toman la decisión de seguir de la determinación que lo que sea tiene que seguir hay obstáculos a usted le van a decir hey no haga liberación hey no haga gesto hey aleluya no sé qué usted tiene que seguir a veces hasta el enemigo levanta a la esposa como levantó como levantó Satanás a la esposa de Job a la esposa muérete de una maldice a Dios estaba demonizada va a levantar el enemigo va a levantar obstáculos porque Dios no tienta a nadie es el mismo el enemigo va a poner cosas alrededor de usted para que usted que desista y no alcance el objetivo por el cual usted Dios lo llamó y el objetivo principal es otro hermano otro objetivo es la salvación esta es una carrera esta es una batalla incluso dice este versículo me gustó mucho a mí y lo tengo ahí lo tengo ahí enmarcado ahí en mi teléfono dice ahí enmarcado o sea que siempre lo veo y en todo es olvidando lo que queda atrás dice Pablo olvidando lo que queda atrás me perfilo hacia adelante dice no que lo hubiera alcanzado todo no 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 pero yo olvido lo que queda atrás o sea que es lo que quedó atrás lo que usted ya ganó allá usted déjelo siga usted hacia adelante a alcanzar el llamado a alcanzar porque Cristo usted lo llamó a ser salvo salvación tiene que pensar dele 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 y usted le iba a caer liberación ustedes porque sabemos que liberación como dice la hermana Denise Denise es que hay mucha gente que no cree en liberación los pastores no creen en liberación usted siga usted siga usted siga para adelante tenga tenga tiene que avanzar 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 mi hermanos mi hermano Mario Dios lo bendiga Magdalena hermanos a muchos de ustedes les costa porque muchos de ustedes están han estado con este ministerio wow desde casi empecé yo conozco a muchos de ustedes que wow no están aquí apenas hace meses ni un año están ya muchos años conmigo uno de esos el hermano Hugo creo que también la hermana Magdalena también está conmigo hace años si el hermano Cristian también está conmigo hace años y y se dan cuenta que 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 una de las cosas que 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 ha hecho este ministerio que tiene este ministerio es que la perseverancia la perseverancia mi hermano son nosotros empezamos prácticamente solo arrancamos pan 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 cuando uno tiene bien claro cuál es lo que Dios quiere propósito que el propósito de lo que uno de lo que Dios quiere hacer con nosotros o lo o la empresa cuando Dios quiere llevarlo mi hermano es lo principal tiene bien clara bien claro la meta bien claro el objetivo mi hermano como usted ahora sí la decisión porque decisión y prioridad uno a darle allá allá voy a llegar yo voy a entregar este ministerio a todo el mundo que todo el mundo haga liberación que todas las escuelas entregar la iglesia hay que leer duro 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 y vamos a ir vamos a ir perseverando ahí gracias a Dios ya tantos años ya esto ha crecido grandemente bastante gloria a Dios pero aún así tenemos que seguir ¿por qué? porque todavía faltan millones para hacer liberación mucha gente para que llegue este ministerio a todo el mundo mi hermano mi hermano yo a usted les animo así hermano por ahí para atrás ni la peinada ni el peine de hecho ya me me quité un poco el pelo ahí para que para que menos me eche para atrás para que no llegue la tentación a que yo ahora sí me peino hacia adelante no nada ni para atrás vamos para adelante mi hermano esto hay que proseguir mi hermano proseguir por eso hermano yo admiro hermano yo admiro críame que yo admiro mucho cuando yo leo la palabra de Dios yo admiro mucho a la persona que Dios escoge yo la admiro mi hermano la admiro y eso es lo que nosotros debemos hacer ellos son para nosotros ejemplos buenos ejemplos que uno debe seguir porque uno debe seguir los buenos ejemplos mi hermano y yo me gozo yo digo wow tremendo tremendo todos los casos de esa gente que Dios usó hasta el mismo Jesucristo tremendo porque Jesús fue hombre tremendo si Jesús yo hermano yo me gozo cuando veo las cosas que Jesús hacía y decía wow este hombre tremendo tremendo a Jesús nadie lo paraba nadie paraba Jesucristo él estaba sabía lo que iba también Dios sabía y él proseguía proseguía imagínate imagínate como de Jesucristo ustedes han puesto a pensar en esto mi hermano ustedes han puesto a pensar en esto de que en el grupo de Jesucristo es que Jesús sabía todo sabía que Judas era un ladrón sabía que le robaba el dinero y él no le decía nada no le dijo nada incluso los discípulos también sabían sí porque los discípulos decían se dan cuenta porque estaban ahí y Jesús no dijo nada de Judas porque él sabía que los planes de Dios tiene un carácter tremendo de Jesucristo sabía porque él sabía sabía que tenía que usar ese hombre en tantos planes que se iba a usar ese hombre para poder ir a la cruz él tenía que cumplirse de que lo iban a vender tremendo pero Jesucristo nada hermano pero como uno tiene plan como uno está bien bien cimentado para donde va mi hermano mi hermano hay que hacer que una decisión y también astuto que Dios nos dé sabiduría sabiduría mi hermano para conseguir su objetivo pero el asunto es este que no dé sabiduría pero para seguir para resistir la prueba para ir para adelante para adelante pero nosotros diariamente tenemos que hacer algo para el reino de Dios diariamente mi hermano diariamente hacese un otro análisis uno que si no está haciendo el trabajo que Dios no mandó hacer pero hay que seguir mire hermano en la en lo en lo secular miren las empresas esas grandes que las cadenas de almacenes de negocios grandes grandes o mire usted los deportistas grandes que han sido reconocidos mundialmente mi hermano en ello hay algo que lo caracteriza mi hermano la perseverancia la resistencia a resistir cuando haya pruebas por así a resistir todo eso hermano y vean la historia de toda esa gente tremendo gente que no tiene nada incluso me cuentan la historia de aquí hay un almacén una cadena mundial mundial en todos los Estados Unidos que se llama Jesse Penny Jesse Penny es un centavo uno dice en Penny un centavo de dólar ese hombre empezó empezó incluso hombre cristiano empezó un centavo su negocio sobre la cadena cadena Jesse Penny y así pero hay algo que es la perseverancia la perseverancia y nosotros en la parte espiritual es lo mismo perseverancia tenemos un enemigo común que sabemos que el enemigo va a correr trabas sacadillas hasta Jesús se le presentó hasta Pedro se le presentó para que para que Pedro nos cumpliera de cosa que Jesús le dijo yo he orado por ti Pedro ok así que tranquilo bueno cuando seas tú estás vuelve y reconforta a tu compañero bien pero va a haber pruebas pero para eso es muy importante esto conocimiento un entrenador o alguien que va a hacer algo debe entrenarse adquirir conocimiento alguien dijo por ahí cuando entre más fuerte usted es el entrenamiento más fácil es el día de la batalla es más fácil conseguir el objetivo más fácil haber una decisión en la batalla en la guerra a favor de usted porque el entrenamiento fue fuerte aquí en este ministerio tenemos libros tenemos las clases que si va a costarte dinero va a costar tiempo esfuerzo pero vale la pena porque porque usted va a enfrentar un enemigo mi hermano que usted viene a robarle su salud su esposa su esposo su familia a robarle todo su trabajo a robarle quitarle 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 también viene también que a destruir que usted ni el apellido le quede que sea usted destruido totalmente mi hermano wow robar matar y destruir eso en él entonces que pasa que es muy real ese enemigo mi hermano entonces y ese enemigo tiene una ventaja con relación a nosotros que ventaja de como él es espiritual él nos puede a nosotros ver nosotros no podemos verlo a ellos tenemos que gastar por fe nosotros entonces ellos nos ven entonces tiene una ventaja por eso tenemos que entrenarnos fuertemente en esta batalla lógicamente fuertemente es en la palabra de Dios la Biblia pero Dios también en su sabiduría en su soberanía ha montado este ministerio creado un libro herramienta me ha usado a mí le enseña a ustedes para cómo hacer liberación para tan tan entonces mi hermano hay que usarlo pero hay que entrenarse esta es una batalla hermano una batalla una batalla una batalla diaria pero hay que entrenarse así que la clave mi hermano es que soportar los ataques soportar resistir cuando nosotros queremos hacer liberación o enseñar liberación o conseguir un objetivo y nada que ver no usted siga resista la tentación las pruebas o cuando usted le ya usted el enemigo usted le manda a un hombre casado una chica por ahí ok o a una mujer a un hombre por ahí le envía por ahí o usted tentaciones a usted de pecar de fabricar de adulterio de deber de pornografía mi hermano ojo huya resista y huya a esa prueba que eso no viene de Dios eso viene del enemigo tiene que huir tiene que usted resistir todo eso hermano para que usted pueda obtener el premio el premio porque hay premio hay esperanza hay recompensa que es la vida eterna mi hermano ese es lo más preciado que nosotros debemos anhelar y hay que hay que darle duro porque nosotros usted y yo corremos no para para que nos vean corremos para ganar corra usted para ganar mi hermano corramos para conseguir la vida eterna mi hermano corramos para que en un día en un día la seguridad cuando estemos en el cielo el hermano la hermana Adriana el hermano Efraín hermana Magdalena Salvador Ingrid todos los que están conectados Hugo Norma todos los que están conectados ahí nos veamos allá en los cielos mi hermano nos veamos nosotros también en las bodas del cordero sentados usted y yo sentados allá esperando la gran cena mi hermano gozándonos allá ante la presencia de Dios porque eso es real eso va a pasar eso va a pasar eso es un hecho ciento por ciento que es va a ser así es un hecho de que va a haber una gran fiesta en los cielos con los con los escogidos pero que se los salvos y nosotros tenemos que estar allá vale la pena resistir vale aguantar la soportada prueba lo que sea porque vale la pena estar allá 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 en los cielos hermano porque eso es un hecho una realidad y tenemos que otro proseguir 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 allá eso es hermoso mi hermano me cuenta una persona que Dios lo llevó allá y Dios le reveló muchas cosas en el cielo me cuenta él allá me cuenta él de que allá hay árboles frutales bueno la Biblia incluso lo dice que hay árboles está el árbol de la vida ok quedados 12 frutos 12 frutos uno por mes está la está la Biblia o sea es hermoso hay calle de oro todo está allá o sea el cielo es más la tierra es una réplica de el cielo o sea lo que está aquí es lo que hay allá pero allá hay un sistema allá pues todo hermoso allí hay calle aquí hay calle allá hay calles de oro allí hay aquí hay árboles que tal uno que tal allá hay árboles frutales todo allá todo aquí hay mar allá también hay mar ok agua lo que hay aquí hay allá pero allá hay un sistema porque es nuestra casa es nuestra ciudadanía en los cielos mi hermano me cuenta este hombre mi hermano que él le provocó había una fruta una fruta le provocó una fruta y en el árbol había estaba la fruta ahí él agarró la fruta para comérsela apenas que agarra la fruta enseguida automáticamente nació otra fruta en el lugar que estaba tremendo tremendo una que da o sea hermano es que ya todo es wow tremendo que bendición es el cielo mi hermano que bendición rey mi Dios yo te ruego mi Dios que todos los que estamos conectados aquí mi rey y los que estamos conectados en diferido mi rey mi rey que todos los que estamos aquí mi Dios incluido mi rey familiares mi Dios seamos seamos salvos señor seamos salvos te lo pido padre en el nombre de Jesús tú dices tu palabra mi rey que todo lo que pidan a mi padre en mi nombre yo lo haré padre por eso mi rey en tu nombre poderoso Jesucristo mi rey le pido a mi padre celestial que en el nombre de Jesucristo todos los que estamos conectados ahí todos todos incluidos familiares seamos salvos señor para estar en tu presencia todo el tiempo y allá no vamos a gozar contigo mi rey alabándote alabándote Jesucristo mi dios gracias mi rey pero yo sé señor que tú nos has escuchado y siempre nos escucha el señor y yo sé mi dios que es un hecho señor damos la gracias rey porque estamos gozándolo mi rey vamos a hablar muchas cosas maravillosas allá dios mío porque tu presencia señor todo es maravilloso Jesús gracias rey gracias rey mi hermano Efraín allá nos vamos a ver con Cristo vale la pena aleluya franquita Daniel allá vamos hasta los cielos mi hermano porque usted y yo somos los que resistimos la tentación las pruebas nosotros resistimos nosotros no ahí seguimos seguimos para alcanzar eso anhelado anhelado mi hermano aleluya que diga que nosotros digamos como dijo Pablo ya yo he acabado la batalla ya yo he cumplido ya yo he acabado mi carrera ahora lo que espera es la corona Pablo dijo así tremendo ya se nos adelantó ahora nosotros vamos allá porque dice la palabra de Dios los primero sean posteros y los posteros sean los primeros el señor el señor el señor el señor aleluya es la gracia de Dios es la gracia de Dios mira la mirta Efraín es la gracia de Dios estábamos lejos yo usted le decía desde el principio cuando empezamos esta formación yo no soy gente por qué Dios mío no hace lo que no mandó hacer será que esa gente no habrá nacido de nuevo no saben lo que es esto mi hermano porque es grande es grande es únicamente con ver la transformación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros eso es grande mi hermano grande tremendo milagro y como nosotros vamos a negar o ignorar lo que Dios hizo en nosotros no mi hermano no 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 hermano a mi hermano mi casa y yo se viviremos a Jehová aleluya aleluya wow Cristo Jesús él es bueno él es bueno mi hermano si usted no ha aceptado todavía a Jesucristo o estado un poquito como de esos cristianos que me dio frío no sé qué o ese peca por allá no sé qué a veces ve novelita no sé qué y cosas raritas ahí le gusta ver cosas de burla usted usted analiza que su vida en el día 24 del día 12 durmiendo 8 durmiendo pero el resto del día usted que hizo le da la palabra de Dios ya no va a la iglesia mi hermano lo invitamos a que usted se reactive y lo invitamos a que usted confieses de pecado porque es pecado porque sabía usted lo bueno y no lo hacía y es pecado a que usted se reconcilie con Jesucristo y lo invitamos que usted ahora haga la oración llamada oración de fe que es la misma de reconciliación ok entonces vamos a guiarle a usted a eso y dígalo por favor de corazón sea usted el mejor cristiano del mundo ok y obedezca a Cristo Jesús así que por favor lo invito a decir esta oración repita señor Jesucristo eres el bendito hijo de Dios que viniste aquí a la tierra a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste dentro de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre señor Jesucristo hoy te acepto con mi único señor y salvador y a la vez también me reconcilio contigo señor tengo a ti a pedir perdón por mis pecados reconozco que he estado lejos de ti y he hecho muchas cosas malas pero señor hoy me arrepiento y te pido que me perdones gracias Jesucristo por perdonarme lo acepto escribe mi nombre señor ahora en el libro de la vida porque quiero pasar contigo la eternidad Espíritu Santo de Dios te abro mi corazón te abro mi vida y entra a morar en mí y guíame más y más a Jesucristo gracias Jesucristo por dar la oportunidad hoy de empezar de nuevo un nuevo camino andando en tu palabra estudiando la Biblia porque yo sé que todas las cosas que yo hice mal atrás ya quedaron olvidadas ya quedaron enterradas ya tengo otras cuerdas más y lo que realmente importa mi señor Jesucristo es mi vida de aquí en adelante un nuevo comienzo un nuevo empezar un nuevo camino acompañado de ti y ayúdame señor a andar en este camino estrecho ayúdame a soportar las tentaciones las pruebas señor gracias 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 jesucristo gracias señor tu gracia me ha alcanzado amén amén gloria a cristo jesú mi hermano gloria a dios lo mejor la mejor decisión que usted pudo haber hecho en toda su vida es esta es esta esta esto lo maravilloso que hay porque usted ahora es hijo usted es ahora cristiano un hijo de dios y la liberación las bendiciones son para los hijos gloria a dios la gracia de dios la gracia de dios la consejo que búsquese una iglesia de sana doctrina que crean en el padre en el hijo y en el espíritu santo de dios una iglesia que sea cristocéntrica que hablen siempre y bibliocéntrica que el centro sea de jesucristo y que sean que hablen que desplieguen siempre lo que es la palabra que el centro sea la palabra ok entonces lo invito que haga eso así y también por favor no se olvide acá de nosotros sigue acá conectado con nosotros acá el ministerio y todo ok y también también haga el curso de liberación ok necesitamos que siga conectado con nosotros no nos abandone así que hermano felicidades felicidades aprenda y aprenda la palabra de dios que la palabra de dios es la clave la palabra de dios es la clave es el arma que tiene el cristiano es la habla es el arma porque por ahí se conoce a nuestro dios hermano ignacio ribera hernández dios me lo bendiga mi hermano dios me lo bendiga hermano por favor y manténganme en oración milta y fraí manténganme en oración siempre cada vez que ustedes oren acuérdense acá de su amigo de su siervo Roger Muñoz y familia acuérdense de mi hermano ok necesitamos que ustedes me apoyen en oración siempre mi hermano porque hermano necesito el apoyo de ustedes yo sé que muchos de ustedes oran si no la mayoría oran por mí y familia y también por el ministerio por el ministerio ok bien bien hermano honor y adiós por eso así que resistir léanse todo el capítulo del libro santiago es tremendo incluso vamos a seguir en estos días hablando sobre eso sobre eso por eso bien hermano vamos entonces ahora vamos a tercer paso que es anunciar a pecados me perdonan que aquí yo quiero que quiero unicante que lo ore 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 no es que la oración para que sea efectiva hay que quitarle los obstáculos y el obstáculo ese es el pecado el pecado ok entonces tenemos que renunciar al pecado cuando usted renuncia al pecado por ejemplo si usted fornicó o si fornicó usted va a decir señor confieso como pecado que yo forniqué o mentí o engañé o peleé y te pido señor que me perdones en el nombre de Jesucristo reconozco que que te ofendí pequé gracias a Jesucristo por perdonarme lo acepto ok hágalo así ok usted pide el perdón a Dios y acepte el perdón esto es clave ok entonces ya después de eso ya usted queda bien y así paso por paso ok de comunicación lo que sea usted pide el perdón a Dios y luego ahora sí de usted ahora sí entramos en cuarta pase cuál es obra por usted para que sea libre libre bien así que hermano bien el hermano Hugo gracias hermano Hugo hermano Hugo tiene un buen buen ejemplo de imitar por todos ustedes dice aquí hermano a 4 y 30 esta de la mañana estamos en oración en mi casa e incluyo a su familia pastor Roger y a este ministerio gracias hermano gracias hermano wow muchas gracias hermano Hugo a todos ustedes le agradezco a todos ustedes le agradezco también hagan lo mismo manténgan manténgan oración manténgan oración todo lo que es referente a acá mi familia a mi familia y todo el ministerio a la gente el consejo la secretaria todo el ministerio los estudiantes todo 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 es muy clave la oración muy clave amén gracias 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 perfecto gracias se le agradece le agradece créame que que si no fuera por las oraciones de ustedes o sea que la oración del justo tiene poder y si no hubiera sido por las oraciones de ustedes la cosa ahora fuera un poco diferente las oraciones de ustedes sé que han ayudado bastante cuando usted lanzan las palabras yo sé que eso se cumple cuando usted allá cubra a la familia de Rod y Romeo con la sangre de Jesucristo tal el diablo papá yo sé que en ese momento salen los ángeles a ejecutar o sea siempre estamos aquí o sea que eso me da mi tranquilidad tranquilidad que están guardados por mí eso es importante Pablo le decía Pablo le decía a la gente hey oren por mí oren por mí oren por mí ok para que Dios abra la puerta oren por mí todo eso ok que Dios supla todo eso a Pablo y eso es y eso es de ahí eso es de ahí nosotros estamos dice la palabra de Dios que tenemos que pedir y tenemos que cobrar todo el tiempo los unos por los otros aquí no hay nadie que es el que más que yo más que yo más que no sé qué no sé qué y no necesito oración todos necesitamos oración todos gracias gracias bien entonces mi hermano entonces por favor renuncien al pecado ese pecado del amor al dinero que si la mayoría están ahí yo también estuve metido en ese en ese dinero dinero wow tremendo eso es un rollo eso es un rollo un rollo de uno libre que Dios nos dé lo suficiente para estar aquí bien que cada uno tenga su casa un hogar Pablo dice bueno si yo tengo un Pablo hijo así Pablo después que tenga yo donde como fue Pablo dice techo y sustento ya los señores todos los ya ya es suficiente después que tengamos nosotros hermano eh algo pues lógica si Dios nos quiere bendecir pues nos bendice pero para poder dar más para poder bendecir más y ese es el objetivo ese es el objetivo hermano oren por mí para que Dios me dé a mí bastante para poder dar más a ustedes y al mundo entero mi hermano oren o sea que el señor el señor el señor no tiene el señor nos nos bendice en todos bendecidos estamos nosotros a Jesucristo tenemos todo Pablo estaba preso y aún así decía gozaos gozaos en el señor si señor si señor gozaos en el señor porque la verdad que Cristo es suficiente entonces hermano en yo lo diga a Peter González yo lo bendiga hermano entonces hermano entonces por favor el pecado entonces el amor al dinero hay que renunciar a la avaricia y todos se convierten en demonios recuerden demonios que están ahí en cada cosa hay demonios hay demonios de codicia renuncia a la codicia a la avaricia renuncie renuncie a eso porque por eso hay familias destruidas por amor al dinero matan secuestran una locura pues dejan 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 a Dios dejan a Dios incluso dice la parábola del parábola del sembrador que usted le expliqué hace día dice que el engaño de las riquezas y los afanes de este mundo tremendo hacen fructuosa la palabra y no a la persona no da fruto es por eso que tenemos que renunciar a eso renuncie dígale señor dame más en parte económica pero para poder dar más ok si usted está diciendo usted está bendiciéndole económicamente de más de más de más ofrendas de a todo mundo a todo mundo bien entonces pues renuncie a eso otro pecado que siempre digo todos ustedes que tienen en cuenta pecados relacionados al sexo ok lo que es la fornicación el adulterio masturbación renuncie eso hay que hay que renunciar a ese rollo mi hermano la prostitución es todo porque hay gente que vive de eso hay gente que le gusta eso hay gente que le gusta eso ok hay que renunciar a todo eso hay que renunciar a la a la lascivia lujuria usted con los ojos todo es está usted con la esposa una esposa hermosa que dios se la regaló a usted para que la cuidara y está usted con mirando a usted con otra mujer no 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 o usted hablando de amores con otra mujer no 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 renuncia a todo ese rollo mi hermano hermano yo te lo agradezco agradezco que renuncie a todas esas cosas que es demoniaco hermano hay que luchar por la salvación hay que resistir esa tentación esa por hay que resistirla y ese diablo huye hermano huye porque el diablo trampa al enemigo que lo crea uno por el infierno y le colocas la trampa esa ok entonces mi hermano dice la palabra de dios si tu ojo te hace pecar es mejor es mejor que te saques ese ojo y es mejor que tú entres al cielo sin ojo aunque en el cielo vamos a tener todo el cuerpo cambiado no perfecto perfecto no perfecto pero es mejor entrar así que entrar tú entrar con los ojos tú pero en por el pecado al infierno no 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 dice si tu brazo te hace pecar te deje pecar mejor múchatelo dice jesús mejor múchatelo es mejor hasta que no peques y te vas para el cielo que entrar tú con el cuerpo entero para el infierno mi hermano eso es delicado es delicado es delicado yo te les si alguno hay un pecado ahí hermano aleje ese pecado ay pues de que voy a vivir si ustedes le quieren hacer que dios sustenta dios es poderoso si el cuida las aves le da comida a las aves ahora nosotros mi hermano cuanto más a nosotros palabras de jesucristo si el ni salomón con todo su lujo mira las aves esas hermosas como las viste dios así que nosotros tranquilo tranquilo dios tiene todo bajo control el es el dueño de la plata y el oro no te preocupes de que no te preocupes no te preocupes dice jesús déjame la carga a mí tú tranquilo tú sigue déjame la carga a mí tú despreocúpate despreocúpate hay que entregársela a jesucristo hay que llevarla a la cruz a la cruz apliquen siempre esta oración yo la hago y eso es bíblica dice dice estoy crucificado juntamente con cristo en la cruz no vivo yo más cristo vive en mí cuando usted esa palabra dice en la parte espiritual es tremenda lo que sucede y usted en ese momento está crucificado juntamente con cristo y los demonios que han desarmado hágalo por fe es la diferencia ok esa es la otra que siempre digo digo yo siempre digo yo no es que ya yo morí yo estoy con cristo junto con cristo crucificado en la cruz del calvario ya listo el cuerpo y pierde poder el pecado porque el pecado cuando usted crucificado junto con cristo porque tú lo dices porque en la parte espiritual sucede el pecado es quitado pierde el poder el pecado es importante entonces díganos siempre así tiene una tentación por ahí que usted no puede dejar la masturbación no 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 pierde el poder tiene que hacerlo y expulsa al demonio que está ahí ok y renuncia al pecado entonces mi hermano entonces renuncen a eso vayan renunciando por favor al pecado de el enojo la ira hay gente que le gusta no le pueden decir nada pero eso es demoníaco ¿saben que eso es demoníaco? persona que usted no puede decir nada o usted no puede decir nada porque usted estalla eso es demoníaco hay demonios de ira ahí demonios de violencia ahí demonios de pelea ahí demonios de cholo bueno en Estados Unidos hay cholo cholo son los pandilleros porque hay demonios de pandilleros si hay demonios de pandilleros ok yo los he encontrado ok demonios de pandillas demonios de pandillas entonces usted no cree que eso tiene usted esa manifestación usted es porque su personalidad eso sí yo no me dejo echar de nada no me dejo echar de nadie nada porque a mí me respetan y yo tal olvídese el cuento lo que está en su momento ahí es la manifestación del demonio que está dentro de usted ok ok olvídese el cuento que no 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 esa persona que es pelionera o sea que esa es la manifestación de un demonio de pelea que está ahí vean todo por favor con el área del punto de vista siempre por favor espiritual espiritual ok para que usted pueda renunciarse a pecado porque me dijo pecado pero que usted se pone de acuerdo con el demonio ahí porque usted puede resistir eso pero usted lo hace claro el demonio tiene poder pero usted tiene que renunciar a pecado a eso y de paso echa al demonio ahí porque tiene que apartarse de ellos es importante entonces hermano usted renuncia por favor a la ira al enojo ok a la contienda hay gente que le gusta pelear hay gente oye y lo dicen a veces con una especie de orgullo por un orgullo demoniaco si me paso hace hace como hace unos días atrás una mujer cristiana bueno pero cuando decía no oye es que yo no me dejo echar de nadie nada yo dije ay dios mío está el demonio hablándome frente al demonio tremendo demonio demonio así que eh ojo con la pelea la ira es sacando ahí no estoy sacando el viejo hombre a mí cuando me dicen algo el apellido se me revuelve no sé qué tal el demonio se le revuelve es otro cuento ahí pero a eso lo dicen con orgullo pero demonios que están ahí entonces por favor renuncia a todo eso ok bien renuncia bien a los pecados de la boca hay gente que es chismoso le gusta el chismoso negociar hablar más dice la palabra de dios hey que tú hablar sea poco más bien presta al oído a escuchar ok escucha más y habla menos entonces mi hermano también o sea hay que parábola a lo que nosotros hablamos lo que hablamos y también la gente que está con nosotros ok es muy importante ok hay que renuncia sus pecados puro pecado que están ahí hay gente que maldice maldiciéndose ahí ojalá no te vaya ojalá te vaya incluso hay gente que dice no yo no voy a buscar empleo porque porque si voy a buscar empleo seguro no consigo empleo ya usted ya se está maldiciendo enseguida no no diga así diga palabra de bendición yo voy a buscar empleo porque tengo un padre celestial que me cuida a mí y a mí no me deja morir de hambre así que señor tal y bendigo el empleo que tú me vas a dar a mí de palabras de bendición que es muy importante hay gente mismo cristiano se están maldiciendo ellos mismos se están amarrando ellos mismos y de paso amarra a mucha gente más entonces también hay que tener en cuenta eso ok lo que nosotros hablamos lo que hablamos lo que hablamos muy importante entonces renuncia a pecados usted mismo va a hacer análisis internamente en tantos pecados que hay bueno la pornografía es un cuento ahí es un cuento la pornografía bueno ya lo dije ya no esa pornografía es tan wow me acuerdo que que bueno yo no que yo sea viejo viejo los cerros y reverdecen pero en mi tiempo yo me acuerdo que 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 la no yo nunca vi no nunca tuve en cosas así de pero el vestir era diferente no la de vestir pero la 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 lo que eran las lo que lo que tan de mi edad lo que antes veían las esas eh las mujeres como desnudas esa con bikini entonces el rollo ahí eh eso no eso eso eran revistas especializadas que mostraban eso pero hoy en día no hoy en día no hoy en día eso es como normal en las revistas incluso en televisión muestran todo eh con su tanga con su cuento ahí normalito normalito y todo eso es que eso es depravación pero todo eso que es entonces pornografía pero ya en vivo en vivo hermano tantas cosas que hay eh que el hombre sobre todo el hombre tiene que cuidarse cuídense 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 lo que ven o sea cuídense el sentido de la vista cuídense cuídense la vista cuídense lo que escuchan ok cuídense cuídense lo que están escuchando de dónde viene la la fuente esa que que aquí están escuchando en la televisión incluso en facebook o eh eh cuiden 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 eso eso porque hermano hermano porque por ahí pasan demonios hasta decir no más pasan muchos demonios y ustedes saben eso muchos demonios cuídense lo que ustedes hablan o sea los sentidos lo que ustedes hablan cuídense 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 cómo ustedes lo expresan eh cuídense de la persona que está alrededor de usted hablando cuídense si hay gente hablando con palabras o cena para porque o para fuerte y no 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 cuídense chau chau usted no pertenece ahí usted es santo usted es sacerdote nació un santa eso es lo que eso es lo que usted y yo somos ok nació un santa pueblo escogido usted es eso entonces usted alejese alejese cuídense 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 lo que está pensando usted por eso Pablo decía todo pensamiento lo evo cultivo a la audiencia de Jesucristo mire lo que está pensando maquinando piense eso y usted si algo está algo raro usted para eso destruye esa fortaleza demoniaca y expulsa ese demonio bueno porque porque se peca también se peca un pensamiento entonces cuídense eso hermano cuídense lo que ustedes tocan lo que están tocando porque hay mucha gente está incluso demonizando tocando cosas que no debe tocar en el caso de las mujeres con novios novios con los novios tocándose cosas que no saben tocar puro demonosis y eso es puro pecado entonces hermanos esto es grande entonces tienen que hacerse una tonaliza hermanos alejense tanto rollo hay hermanos wow póngase en esto primero siempre es usted no es de este mundo usted es un escogido por Dios para ser salvo usted es un sacerdote de Dios y analicen ustedes quienes eran los sacerdotes en el antiguo testamento un sacerdote usted es una nación santa analicen ustedes el pueblo de Israel cuando Dios lo llamó siempre decía ustedes son un pueblo mío son diferentes a los demás no practiquen lo que las otras naciones hacen no practiquen no tal ok incluso Dios dice destruyanlo todo recuerda que al principio de Jesús Dios le dijo a todos los que estaban caraneros que fueron todos destruidos entonces usted es eso no es que usted va a ser orgulloso soy una nación santa soy un sacerdote no 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 es orgullo tampoco lo diga así es un orgullo pero tiene que usted poner en su lugar que es lo que es o sea la identidad de usted que es lo que creo que dice Dios el padre de usted y usted de acuerdo eso actúe actúe y va a ver que usted su vida cambia cambia usted aquí es un forastero y la tierra es un forastero está aquí con una misión usted es un embajador aquí en la tierra usted tiene un trabajo que hace aquí en la tierra nunca se lo olvide nunca se lo olvide y el trabajo y el trabajo usted aquí tiene que ver tiene que ver con todo lo que es el reino de Dios e implica usted no meterse en las cosas que a usted lo pueden hacer perder el rumbo recuerde que tenemos una meta salvación salvación y llevar lo que más podamos a la salvación entonces nunca se lo olvide nunca trate usted resistida por ahí usted de para adelante y el consejo que ustedes doy yo mis hermanos es este mi hermano nunca se aparten de Jesucristo y tampoco nunca se apartan aparte de este ministerio mi hermano no se aparte de este ministerio no se aparte no se aparte de mi ministerio porque sabe que se podría enfriar se podría enfriar el Espíritu del Señor está sobre mí vieron vamos a orar ahora pero antes de orar yo tengo que quiero que escuchen todos ustedes el cortico algo que yo dije hace días y lo hice un pequeño extracto porque vi que bueno Dios me usó y eso es clave que ustedes siempre lo tengan en cuenta por favor así que escuchen eso yo sé que va a ser de gran bendición si hermano John dice el vicio también hermano si todo eso lo que es vicio o sea todo lo que es adiciones adiciones que son vicio al cigarrillo a a mentir a a las drogas a todo eso todo eso todo esto todo eso a perdonar también hay que perdonar todo todo dos versos te escuchen esto escuchen esto es tremenda bendición por favor hermano delante de Dios delante del Padre Celestial y del Señor Jesucristo mi hermano el Señor Jesús que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino mis hermanos les encarezco mi hermano que prediquen a Cristo mi hermano que monten la escuela de liberación que monten cero de liberación que den conferencia de liberación que den talleres de liberación en su casa en su oficina en su iglesia en todas partes hermano en todo tiempo a tiempo y de tiempo mi hermano enseñando liberando sanando en el nombre de Jesús mi hermano hagan eso y envíenme prueba de eso hagan los videos de liberación hagan los videos de la escuela hagan todos fotos necesitamos que el mundo conozca esto y sobre todo que Cristo esté contento mi hermano yo les encarezco les ruego mi hermano que para adelante háganlo háganlo el mundo necesita de ustedes el mundo espera de ustedes a mi me impactó eso de la hermana esta de la china esa que no podía correr estaba caída ya iba a parar la carrera para ella ya no ya el equipo ya estaba vencido ya estaba vencido porque no podía hacer relevo porque ella se había accidentado y estaba ensangrentada por esta mujer mi hermano ahí en el suelo se puso de rodillas se puso a gatear a gatear mi hermano a gatear y no caminó así consangrentada y lloraba con todo dolor ahí un metro dos metros no fueron muchos metros hasta que llegó donde la otra amiga y le entregó el bastón para que la otra amiga pudiera seguir corriendo mi hermano esta es una batalla de relevo de relevo una vez estuvo Cristo Jesús se lo entregó a los apóstoles los apóstoles se lo entregaron después siguieron con Pablo y así sucesivamente ahora Cristo me ha tocado a mí me ha entregado esto ahora se lo entrego a usted para que ustedes producidas esto hay que seguir esto es una carrera yo la carrera voy a estar aquí un momento determinado pero ustedes van a seguir ustedes van a más jóvenes van a seguir y ustedes van a buscar otra gente y van a seguir una batalla ya yo me esperan no esperan la corona en los cielos hemos acabado la batalla por eso necesitamos que usted también continúe les encarezco les encarezco de todo corazón les encarezco hermano que se despierten y prosigan 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 hay mucha gente de afuera mucha gente hermano nuestros que están esperando alguien que lo vaya a liberar parece mentira pero es realidad falta alguien lo va a liberar y usted es esa persona encargada para eso hermano porque Dios no lo colocó aquí a ver mami porque no es porque Dios tiene grandes planes con usted y sobre todo Dios a usted lo quiere usar lo quiere usar mi hermano déjese usar déjese usar déjese usar mi hermano déjese usar agradecemos hay que agradecer hay que debemos debemos agradecerle todo a Jesucristo y no la forma de agradecerle a Jesucristo hermano es obedeciéndole dicen su palabra a él porque me dicen señor 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 y no hacen lo que yo les digo que hagan oidores mas no hacedores tremendo tremendo que Dios nos ayude que Dios nos ayude hermanos sin saber que en Jesús no hay excusa no hay excusa que Cristo nos ama no hay excusa si los pastores luchamos juntos y en unión hay que cumplir el que tenga oídos para oír que escuche lo que el Señor lo que el Espíritu está diciendo que Cristo libera solo libera Jesús pagó el Señor nos libertó que Cristo no hay excusa no hay excusa El Espíritu del Señor está sobre mí, me unió para libertar los soprimidos y salvar a los quebrantados de corazón. Santo. Sólo libera. Santo. Jesús pagó. El Señor nos libertó. Que Cristo libera. Santo, gracias Jesús. Sólo Él libera. Sólo tú libera a Jesucristo. Sólo tú. Jesús pagó. Él pagó. El Señor nos libertó. Que Cristo libera. Sólo Él libera. Sólo Él libera. Sólo Él libera. Jesús pagó. El Señor nos libertó. Santo. Que Cristo libera. Sólo Él libera. Jesús pagó. El Señor nos libertó. Mi hermano, todo por Cristo. Yo les animo a que prosigan. Vale la pena. Vale la pena. No estamos tirando golpes al aire. No. Estamos haciendo algo que el mundo lo necesita. Estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Predicar a Cristo. Y que la gente sea Él liberada. Mi hermanos. Hay que prosiguir. Hay que prosiguir. Necesitamos que cada uno de ustedes. Tome conciencia de eso. El enemigo va a procurar siempre. Poner el trabajo a nosotros. Ese es el trabajo de él. Desánimo. Ataca muchas veces con desánimo. Muchas veces con cansancio espiritual. Y cansancio físico. Ok. Personas que paran muy cansadas. Cansadas físicamente. La mayoría son demonios. Demonios. Bueno. Al menos si usted pues trabaja. Tiene un trabajo de usted pesado. Fuerte. Lógico. Porque usted tiene un trabajo todo así. Suave. Usted para como cansado. Ojo. Mucho cansado. Mucho espíritu demoníaco. Hay que siempre se ubican ellos en la espalda. Hermano. Así que estén alerta. Tengan ustedes discernimiento. O tengamos todo discernimiento. Para estar alerta a los ataques enemigos. Y porque debemos continuar. Hay que seguir. Háganle. Aquellos que no han estudiado. Hecho los libros. O están en la escuela. Háganle esfuerzo. Vale la pena. Vale la pena. Porque ustedes van a usar ese material. También para hacer lo mismo. Para enseñar. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Para que ustedes también enseñe. 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 Que lo que estoy haciendo aquí yo. Aquí con ustedes. Ustedes lo hagan también. Y aún mayores cosas hagan ustedes. ¿Ok? Entonces. Hermano. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay mucha necesidad. Y aparte de necesidad. Pues. Es la necesidad. Es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es sencillamente. Esa es la verdad. Y hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer al Señor. En esto. Bien. Déjenme orar por ustedes hermano. Déjenme orar por ustedes. Déjenme orar por ustedes. Para levantar. Si hay por donde uno puede desánimo por ahí. O dolor por ahí. Lo que sea. Se han echado sin nombre de Jesucristo. Pero. Quiero que hayan cortado ustedes. Por favor. Den más. De lo que están haciendo ahora. Den más. Den más. Hay que darle más. Vale la pena. Dios nos ayuda. En el poder de Dios. Él no va a poder. Él nos fortalece. Él nos fortalece. Y Él es real. Nos fortalece. El Espíritu Santo nos fortalece. Hasta los ángeles. Llegaron a Jesucristo. A fortalecer a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Los ángeles llegaron a fortalecer a Jesucristo. Así lo dice la palabra. De hecho. Están para ayudarnos nosotros. Somos un equipo a nivel mundial. Ok. El tener un enemigo que es espiritual. No lo vemos. Pero nosotros. También tenemos. Nuestros aliados. Para decir aliados. Nuestros amigos. Que son los ángeles. Que son más. Que los demonios. Ok. Más. Y están con nosotros. Todo el tiempo. Los ángeles. El Espíritu Santo de Dios. También está con nosotros. Todo el tiempo. Lo mismo Jesucristo. También está con nosotros. Todo el tiempo. Ok. Y tiene una mirada puesta. En cada uno de nosotros. Siempre están con nosotros. Así que hermanos. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Una hermana. Tuve un testimonio. Que yo se lo dije a ustedes. Que. En la iglesia de ella. Que es una iglesia de liberación. Pero en ese momento. Estaban sin hacer nada. Estaban quietos ahí. Ella vio en revelación. Los ángeles. Los ángeles. En la iglesia de ella. Que estaban ahí. Como aburridos. Estaban así. Los vio ella. Con una cara. De aburrimiento. Los ángeles. Porque estaban sin hacer nada. Tremendo. Esta mujer. Dios la usa mucho. En revelación. Y ella vio en visión. Estaba despierta. O sea. Ella vio los ángeles aburridos. Mis hermanos. Porque no estaban haciendo ninguna actividad. Y cuando ellos iban a hacer una actividad. Y fueron a hacer una actividad. Ella vio. Como los ángeles contentos. Porque iban a trabajar. Iban a trabajar. Recuerden que ellos no trabajan. Si ellos no trabajan. Ellos no trabajan. Pues ellos no trabajan. Pero ellos. Depende mucho acá. De lo que nos hablemos. Ok. Nosotros no lanzamos una palabra. Ellos actúan enseguida. Ok. Actúan enseguida. Para dar la bendición. Atamos. Ellos entran a actuar. Y atan enseguida. O que otra hagamos. Pero si nosotros no hacemos nada. Mi hermano. Tampoco voy a hacer nada. No hace nada. Porque. Dios trabaja así. Te acuerdas Moisés. Estaba el faraón detrás. Y ellos no tenían. No tenían nada que hacer. Estaban con el mar afrente. Y Dios. No fue quien dio la orden. Para abrir el mar. Dios no. Dios no dijo. Dios no. No. Le dijo a Moisés. Tú. 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 Y haces ahí. Cortado. De rodilla. Güey. Di la palabra. Levanta la vara. Tú. Levantó la vara. Y es cuando. Ahora sí. Dios actuó. Siempre es así. Siempre es así. Cuando iba a pasar el río Jordán. El río Jordán. Estaba todo. Y no. Todo. Lleno. Todo desbordado. Y iban a pasar el día Jordán. Iban a pasar ellos. El río Jordán. Pero el río Jordán. No se abrió solo. Así nada más. Dios puede abrirlo. Abre el Jordán. Y se abrió. Listo. No. Cuando los sacerdotes. Iban delante. Tocaron. Dice la palabra de Dios. Cuando tocaron ellos. El borde del. O sea. El río. Del río. Ahí. El agua. Es cuando el mar. El río. Se abrió. Siempre es así. Mi hermano. Siempre es así. Si usted y yo. No hacemos nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos que nosotros hacer. O sea. Movernos. Para que ellos actúen. Y qué privilegio es ese. Y Jesús nos dijo. Lo que ustedes. Hagan en la tierra. Tiene su repercusión. En los cielos. En los aires. Mi hermano. Lo que aten. Igual. Queda atado. Lo que desaten. Queda desatado. Les va a poder a ustedes. Para que ustedes destruyan. Derriben. Y también para que edifiquen. Tremendo. Tenemos tremendo poder. Nosotros. En nombre de Jesucristo. Proviene de arriba. Porque tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer actividades. Si no hacemos actividades. No pasa nada. No. Que esta iglesia no hace. Esta iglesia no hace nada. Esta iglesia. Queremos vivimiento. Pero si no. Si no hacen nada. Tenemos que movernos. Tenemos que movernos. Para que actúen. ¿Ok hermano? Bien. Voy a orar por ustedes. Pero yo quiero que ustedes. Mi hermano. Hagan. 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 Yo te los impulso aquí. Diaramente. Los impulso. 24 horas. Estamos al día. En la radio. Y también la televisión. Impulsándolos. Motivándolos. Motivándolos. Y orando por ustedes. Orando por ustedes. Dándole. Dándole. Yo sé que. Esta palabra. A alguno le va a llegar. Y va a dar. Frutos. Al. Ciento por. Al 1%. Al 30. 60. Y al. Ciento por ciento. Yo sé que. Alguno va a dar. Frutos. Aunque yo también sé. Que algunos. Las aves. Que dijimos diablos. Le van a quitar la palabra. Como dice. La palabra del separador. Yo sé que a algunos. Le va a llegar esta información. Pero ya mañana. Se lo va a olvidar. Porque por los afanes. Del trabajo. Que está haciendo de usted. Ya se lo olvidó. Y no da frutos. No monta ni radio. Ni estudia. Nada de ese cuento. Y también otros. Que le digo esta palabra. Para ustedes ahí. Están contentos. Pero. También no van a dar frutos. ¿Por qué? Porque los afanes. ¿Por qué? Por los engaños. De la riqueza. Uy. Que la empresa. Que el negocio. Que no sé qué. Para comprar. No sé qué. No sé qué. Olvidan totalmente. Lo que sigue aquí. Eso es de ahí. Así. Jesús lo dijo. Las cuatro formas. Esas que llegan. Pero yo sé que. Como digo. Repito. Que algunos. Nuestra palabra. Va a llegar. Y yo sé que. Muchos de ustedes. Ojalá que todos. Se levanten. A hacer. A planear. Ya. Desde ahora. Qué van a hacer. Mañana. Pasados. Todos estos días. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que colocar. A los ángeles. A trabajar. Mi hermano. Tan aburridos. Hermano. Frame. Charlie. Franquita. Los ángeles. Mandalena. Los ángeles. Están al lado de ustedes. Trabajen ustedes. Para que también trabajen. Si ustedes no trabajan. Ellos. Están aburridos. Mi hermano. Me cuenta la hermana. Wow. Que estaban. Estaban alegres. Los ángeles. Y ya ven los ángeles. Alegres. Y como iban a hacer una campaña. Ellos. De ser. Liberación. De sanación. A toda la cuadra. Esa un domingo. Porque así fue la. Esa fue la campaña. Que hicieron ellos. Toda la iglesia. Iba a salir. Como saben. Liberación. De que era espiritual. Eso en Costa Rica. Entonces planearon. Para ir. Ese domingo. El culto. Pero era. Ir. A ellos. A encontrar. Y a orar por la gente. Y dice ella. Que uno de los ángeles. Tenía. Un maletín. Porque iban a orar. Iban a orar por todas las enfermedades. Iban a sanar a todo el mundo. En el nombre de Jesucristo. Por supuesto. Tiene un maletín. Uno de los ángeles. Tiene como un maletín negro. Como de médico. Mi hermano. Porque. A través de ellos. Iban a sanar. A todas las enfermedades. Iban a quitar. Tremendo. Lo vivo ella. Y yo lo creo. Yo lo creo. Tremendo. Tremendo. A trabajar. A trabajar. Mano Mario Alfaro. Dios me lo bendiga. Toñita. Dios me lo bendiga. Mi hermana. Charlie. Franquita. Misiones ahí. Bien. Y compartan. Vayan compartiendo. Esta información. Compártanla. Compártanla. Usted no sabe dormir hoy. Usted va a amanecer aquí. Vamos a decir que nosotros aquí. Estamos en vigilia. Que amanezca. Bien. Vamos ahora. A orar por ustedes. A orar por ustedes. Pero antes. Oramos en conjunto. Por los países. Y luego oramos por ustedes. Esto es importante. ¿Ok? Porque cada vez que lanzamos la palabra. Esto sucede. En los aires. Sucede eso. Red de reyes. Mi Dios. Sabemos mi rey. Que tú mueves. Señor. A través de tu palabra. Señor. Y tú nos usas a nosotros. Jesucristo. Red de reyes. Mi Dios. En el primer acuerdo. Mis hermanos. Y yo rey. Y para que tú. La palabra que lanzamos aquí. Tú respaldas. Señor. Lo respaldes. De ellos. Sabemos que tú lo respaldas. Porque tú eres fiel. A tu palabra. Señor. Bendito eres. Jesús. Nazaret. Bendito eres. Rey. Señor. Mi Dios. Mi Dios. Declaramos. Señor. En el nombre de Jesucristo. Mi rey. Declaramos. Ahora. Los aires. Limpios. En el nombre de Jesucristo. De cualquier influencia demoníaca. Destruimos. En el nombre de Jesucristo. A nivel mundial. Todas las brujerías. Todos los hechizos. Todas las cosas demoníacas. Esotéricas. De ocultismo. A nivel mundial. De todos los brujos. Satanistas. Cualquier cosa. Gente demoníaca. Todas. Todas esas artimañas. De hechizos. Son. Destruidas. Abortadas. En el nombre de Jesús. Todo trabajo de brujería. Que estén haciendo ahora. En Haití. O vayan a hacer en Haití. O en Cuba. O en cualquier parte del mundo entero. Todas esas brujerías. Hechizos. Vudú. Lo que sea. Todas son. Destruidas. En el nombre de Jesús. Todas velas destruidas. Entierros. Altares. Pastos. Sacrificios. Todo eso. Queda. Anulado. Sin ningún efecto. En el nombre de Jesús. De ahora. En adelante. Y quedan. Abortados. Todos ataques. En contra de mí. De mi familia. Ministerio. Los que están allá conectados. Familia. Ministerio. Iglesias. A nivel mundial. También. Todos los países. En todos los pueblos. Quedan totalmente destruidos. En el nombre de Jesucristo. Inoperantes. También en el nombre de Jesucristo. Cancelamos. Toda orden que Satanás ha enviado. Toda orden que hay en el infierno. Toda orden. Plan. Que están haciendo. O hayan hecho. En el segundo cielo. Todas esas. En el nombre de Jesús. Son. Destruidas. Todas. Ahora. En el nombre de Jesús. Todos esos espíritus demoníacos. Ahora. Los atamos. Los encadenamos. Junto con sus reinos. Y los enviamos. Para dentro. Del abismo. En el nombre de Jesús. De inmediato. Fuera. Fuera de la iglesia. Fuera. De los ministros. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera muerte. Fuera enfermedad. Fuera obstáculos. Todos los obstáculos. Que han puesto en contra. De este ministerio. Son. Destruidos. En el nombre de Jesucristo. Todos destruidos. Todos. 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 Declaramos en tu nombre Jesús. Los aires limpios. El entendimiento limpio. Mi rey. Declaramos directamente. En tu nombre Jesús. Todo trabajo que están haciendo. De brujería. Ataque contra Venezuela. Son. Destruidas. En el nombre de Jesús. Todos. Declaramos. Palabras de bendición. Ahora para Venezuela. Para el pueblo venezolano. Especialmente los cristianos. En que el nombre de Jesucristo. Nada. Los toca. A ellos. Declaramos. Luz. Restablecida. Declaramos. Paz. En que el nombre de Jesús. Para Venezuela. Y. Y. Israel. Bendecimos. En el nombre de Jesús. Al pueblo de Israel. A la nación de Israel. La bendecimos. En el nombre de Jesús. Bendecimos. También. En el nombre de Jesús. Al presidente Trump. Con su gabinete. En el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada. Podrá. Contra. Ellos. En el nombre de Jesucristo. Declaramos. En el nombre de Jesucristo. Bendiciones. Para aquellos. Aquellos. Presidentes. Que estén rodeados. De cristianos. Evangélicos. Declaramos. Para ellos. Bendiciones. A nivel mundial. En el nombre de Jesucristo. Declaramos. Ahora. En el nombre de Jesucristo. Que la iglesia. A nivel mundial. Se aviva. En el nombre de Jesucristo. Declaramos. Que este ministerio. En el nombre de Jesús. Entra. A todas las iglesias. A todos los ministros. A todos los pastores. A todos los líderes. A todo. Que se llama. Que se hace llamar. Cristiano. En el nombre de Jesucristo. Declaramos. Ayudamiento. Para la iglesia. Bendición. Para la iglesia. Santidad. Para la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Reyes. Recib la honra y gloria. Mi rey. Seguimos trabajando para ti. Señor. Mi Dios. Ahora. Rey. Mi hermano. Señor. Yo sé que tú. Me vas a bendecir. Mi rey. Mi hermano. Cierra los ojos. Ustedes. Ahora. Cierra los ojos. Ahora. Mando la palabra. En el nombre de Jesucristo. Declaro. También mis hermanos. Libres. Declaro. Todas brujerías. Expulsadas. En el nombre de Jesús. Declaro. Bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Declaro. En el nombre de Jesús. Al principado gobernador. O al. Al hombre fuerte. Ahí. Sin derecho. Sin ningún poder. Sobre lo que están. Ahí. Conectados. Porque. Son de Jesucristo. Ellos han sido lavados. Por la sangre de Jesucristo. Sus pecados. Fueron quitados. Las maldiciones. Fueron. Ya. Quitadas de ellos. Los pastos demoníacos. Fueron quitados de ellos. Todas las brujerías. Fueron ya destruidas. Así que. Usted no tiene ningún. Derecho legal. Sobre ellos. Por lo tanto. En el nombre de Jesús. A todos los. A todos los encadenos. Junto con sus reinos. Junto con sus enfermedades. Lo que han traído ahí. Y los envió. Encadenados. Para adentro del abismo. En el nombre de Jesús. De inmediato. Fuera de ahí. Mando millones de espadas. En el nombre de Jesús. Dirigidas. A todos los cristianos. Evangélicos. A nivel mundial. Precisamente. A los que están conectados ahí. Precisamente también. A el pueblo de Venezuela. Precisamente. A todos los que están conectados. Los referentes. Que conforman. A Cristo libera. Mando millones de espadas. En el nombre de Jesús. Y arranco demonios. Todo de su cabeza. De los ojos. Los arranco. Los desarraigo. Y los envío. Para adentro del abismo. Con todas enfermedades. Huevecillos. Raíces. En el nombre de Jesús. Fuera de los ojos. Del cerebro. De los oídos. Los arranco de la boca. De la garganta. De la calvicie. Del cerebro. De las células. De las neuronas. De la espalda. De la garganta. De los huesos. De la sangre. Del corazón. De los senos. Del estómago. De las partes íntimas. De las partes íntimas. De las caderas. De las piernas. De las rodillas. De los hombros. De todo su cuerpo. Los arranco. Los desarraigo. Y los envío para adentro del abismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de su esposa. De su esposo. Fuera de sus hijos. De sus hijas. De su pastor. De su casa. De los cuartos. De su iglesia. Del bolsillo. De los bancos. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera ruina. Fuera escasez. Fuera enfermedad. Fuera divorcio. Fuera destrucción. Miedo. Fuera de ahí. Rechazo. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. 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 No tiene ningún derecho legal. La sangre de Jesús fue suficiente. Ellos eran culpables. Tenían que sufrir. Cristo se puso al lugar de ellos. Y de mí. Y Cristo sufrió. Recibió el castigo. Alto merecíamos. Así que esto no tiene nada más nada que pagar. Así que ustedes. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús lo limpió. Lo perdonó. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera. 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 No se queda ningún demonio escondido ahí. No se queda ningún demonio de ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Suelten a mis hermanos. En el nombre de Jesús. De inmediato. Todos los atos. Los encadenó. Y los envió para dentro del abismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera de Adriana. Fuera de Charlie. Fuera de Castillo. De Toñita. De Alfarero. De Rosa. De Cecilia. De Oscar. De Magdalena. Fuera. De los que están conectados ahí. Fuera de Norma. Fuera. Fuera. Son libres ahora en el nombre de Jesucristo. Fuera enfermedad. Fuera cáncer. Fuera tumor. Fuera depresión. Alta presión. Fuera ahí. En el nombre de Jesucristo. Son libres. En el nombre de Jesucristo. Libre. 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 Todo se acabó ya. Todo se acabó ya. En el nombre de Jesucristo. Declado libertad. Sanidad. Sanidad. Las células. Las células. Restablecidas. En el nombre de Jesucristo. Las finanzas. Restablecidas. En el nombre de Jesucristo. De Jesucristo. Libertad. Sanidad. Reciban. Todos ustedes. Ahora. La llenura. Del Espíritu Santo. De Dios. Espíritu Santo. De Dios. Llena mis hermanos. Señor. Llena los más. Y más. Y levanta. Los guerreros. Señor. Que está levantando. Levanta más guerreros. Mi rey. Que se enamoren. De este ministerio. Mi rey. Que se enamoren. De ti Jesús. Y de este ministerio. Dios. Señor. Que vayan a libertar. Que se entrenen. Y liberten. Y liberten. Que adquieran los libros. Que se metan con esto. Mi Dios. Para que ellos. Señor. Sean instrumentos. Que tú quieres usar. Mi Dios. Yo sé que voy a usar. Jesús. Gracias a Jesús. Cristo mi rey. Gracias a Padre. Gracias a Hijo. Gracias a Espíritu Santo. De Dios. Te cago libertad. Bendiciones. Bendiciones mis hermanos. Gloria a Cristo. Jesús. Mi hermano. Señores. Bueno. Festejemos. Esto mi hermano. Porque hay libertad. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias. Muchas gracias. Señor. Gracias mi Señor. Aleluya. Bueno. Cantemos esta canción. Esta otra. Esta. Esta. A ver. Aleluya. Santo. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Están. No. Pero libre. Libres. 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 En la casa de Jesucristo. Todo el mundo Santo Santo Aleluya En tu presencia Jesús Todos florecemos Jesús Esto es que cosas En tu presencia Jesús Aleluya 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 Hermano Eso Yo la agarro Santo Repitan ahí Daniel florecerá Roberto florecerá Repitan O si Castillo florecerá Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias 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 Aleluya Aleluya En tu presencia Jesús Este mi rey Amén Cristo Eso Cristo libera Florecerá Eso Esos Crecerá Como cedro en el límano Cristo libera Florecerá Como la palmera Crecerá Gracias Jesús Gracias Rey Gracias Rey Gracias Rey Gracias Jesús Gracias Jesús Wow, muy bueno Sé que pasó muchas cosas En los santos de nuestro Dios Muchas cosas pasamos en el mundo mundial Muchas cosas, rey Muchas cosas, rey Estamos más Más Bienaventurados En los santos de nuestro Dios El gusto florecerá Aleluya Santo Aleluya Mi hermanos Es que cualquier persona Que se acerque a la presencia de Dios Mi hermano, florece Por eso que el mundo Necesita de Jesucristo Todos, nosotros necesitamos de Jesucristo Porque ahí, en la presencia de Jesús Wow, todos florecemos Todos brillamos Todos tomamos fruto Jesús lo dijo Jesús lo dijo en su palabra Sin mí nada podéis hacer Sin mí no puedo dar fruto a nadie Sin mí nada Nada Yo soy Dice, yo soy Dice, yo Yo soy Ustedes son las ramas Sin mí Nada pueden hacer Wow, tremendo Aleluya Aleluya Mi hermano Y dice aquí Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Mierda La prueba Por eso nosotros Somos bienaventurados Porque usted y yo Somos de los que soportamos Resistimos Y vamos para adelante Para adelante Para adelante En el nombre de Jesús Porque Cristo Va adelante De nosotros Como poderosos guerreros Nosotros Hacemos lo que sea Que Él respalda Porque todo tiene que ver Con el reino de Él Entonces respalda Él respalda Vamos, mira Vamos a alcanzar el mundo A impactar el mundo Mi hermano Hermano Si Pablo era fuerte Todo ahí Y hizo tantas cosas Ahora usted y yo Mi hermano Que tenemos los medios La televisión La whatsapp Podemos hacer Wow, tremendo Ustedes se imaginan A un hombre eso Pablo en esta época No, mi hermano Ni durmiera Mi hermano Ni durmiera Mi hermano Eso ni dormía Pablo ni dormía ¿Se acuerdan? Que uno es Que uno es Dice Pasó toda la noche Predicando Y uno que estaba En tercer piso Segundo piso Se durmió Y cayó muerto Hermano Claro que él bajó Y otra Otra revivió Pero Mi hermano Hay que darle duro Mi hermano Hay que darle duro A esto Esto Mi hermano Porque es necesario 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 Darle duro a esto Que la gente conozca esto Mi hermano Aleluya Y lo bueno es que Es que el Señor Nos respalda Hay tanta gente Que sufre Y sufre A mi alrededor Nosotros no hacemos Otra fuerza En la fuerza De Jesucristo Saben ustedes Que en este momento En este momento En este preciso momento Los ojos De Cristo Los ojos De los testigos Que están en el cielo Los Los ángeles Nos están Viendo A nosotros Mi hermano Estamos Estamos Siendo Constantemente Monitoreados Por ellos Mis hermanos La esperanza La esperanza De ellos En la iglesia Que se pongan las pilas Para alcanzar A los otros Ellos A través de nosotros Por ellos Como repito No hacen nada Si nosotros No hacemos Porque Dios Nos colocó Para señorear La tierra El Señor Respeta eso Por eso Que necesita De nosotros Por eso Que Jesucristo Necesitaba Dios Necesitaba Un cuerpo Por eso ¿Cuál es Jesucristo? Cuerpo de Jesús Aleluya Se fueron libres Ahora Mis hermanos Gloria a Jesucristo Mi hermano Gloria a Jesús Mi hermano Hermana Angélica Vamos con todo Los muros Cayeron En el nombre De Jesús Derrumbaron Mi hermano Mi hermano ¿Se imaginan Ustedes La muralla Que protegían A Jericó Esa muralla No eran cualquier muralla Dicen Que eran murallas Dobles Dicen Tan ancha Era la muralla Que hacían Carra de caballos Ay mi hermano Tremenda muralla Hermano Hermano Tremenda Y fueron Derribadas No por Humano Por el poder De Dios Mi hermano Él la pudo Derribar Ante Esa Miren Usted Miren Que Dios pudo Haber derribado Sin necesidad Que Que todo el pueblo De Israel Fueran Y dieran Siete vueltas Ahí Él no tiene Dicía de eso No tiene Dicía de eso Pero mi hermano ¿Sabe lo que Dios ¿Sabe lo que Dios Dio por una razón De por qué Dios Hace eso? Que nosotros Nosotros no usamos Es por la fe Para que nosotros Nuestra fe Crezca Mi hermano Y esto es con fe Esto no es por vista Ni de fuerza Esto es por fe Él no quiere Otro Y también Y también Él quiere Que nosotros Actual así Seamos obedientes Obedientes No sabemos Cómo va a ser Pero lo va a ser Solo tenemos que hacer Nuestra parte Nuestra parte Las murallas Jericó Cayeron 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 Pero antes Dieron que Ellos Hacen el esfuerzo Y caminaron Tal Siete vueltas Pa 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 Derrumbaron Y también En su vida Esa muralla Que tiene usted Fueron derrumbadas En el nombre De Jesús Lo declaro Lo he declarado Siempre acá Esa muralla Que tiene usted De miseria De enfermedad De lo que sea Fueron ya destruidas En el nombre De Jesús Y ustedes Fueron ya sacados De esa jaula De esa cárcel Fueron sacados En el nombre De Jesús Esa deud Que tiene usted Ya fue Anulada Ya fue Desaparecida En el nombre De Jesucristo Mi hermano Gloria A Jesucristo Gloria A Jesucristo Aleluya Aleluya Así hermano Mirta Dice aquí Los ángeles Llevan el reporte Y nos vigilan Amén Amén Son mensajeros Mi hermano Hermanos Son consiervos Son consiervos Nuestros Consiervos Somos iguales Están para 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 ayudar Nosotros En este reino En este reino En el reino Mi hermano Amén Amén Así es Hermana Así es Somos obedientes La audiencia Está La victoria Está la victoria Gloria Por eso Wow Vamos a ir aquí un poco Ustedes Escuchen esto Mi hermano Escuchen esto Queremos que todos Entren en este En este ambiente Tremendo Hermano Todos Ahí está Los de estudio Donde ayudan Los oprimidos Ayuda a liberar Entre ese guerrero Sal libre Escuela Libros Adquiere conocimiento Es hora de entrenarse Guerreros Vamos Guerreros Aleluya Inscríbase ya En Cristolibera.org Aleluya Mi hermano Dele duro A esto Mire también Esto Necesitamos Ustedes Motivarlo Hermano Porque aquí Estamos Duro A esto No tenemos opción Le damos duro Mi hermano Cristo Lo desea Lo desea Wow Ahí está Todo Cristo Libera Cristo Libera Solo Libera Y aquí Seguimos Jesús Amén 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 Mos